Cada cola de mi vida, eres niña como yo, por eso te quiero tanto que te doy mi actuación. Tómala, tú ya es, y mía no. ¡Oh! Me quedé dormida con el anillo puesto. ¿Te has estado aquí, mi amor? Venía a prender de usted. Ah, ajá. ¿Qué cosa? Esa es la receta del mojito. ¡Ah, estupendo! Vamos pues a la cocina, mi amor. Madrecita, venga conmigo a la cocina. Bueno, vamos a ver yo, este secreto se lo guardo usted a la tumba, mi amor. A ver, mojito, ingredientes. Hierbabuena, hierbabuena, de caracol a la ahí. Pues no, no, ni hablar, no, la carne, ni la carne es rey ni la hierbabuena es buena. No, mi amor, lezuga. ¿Has falta de lezuga? Tú que eres de iglesia, ya sabes, canónimo. ¿Dos pizcaritas? Limo. Aquí en el cabine tenemos lima. ¿Con cascada? A la izquierda del cito. ¡Ah, una llamada! ¿Caracola? Sí, caracola. Ay, ahora lo que estoy aprendiendo a hacer un mojito que no engorda. Y que no satisface de esos asesores. Ajá. Ajá. Tenía que lo que tocan, mi amor, que viene el Manolo. Y aquí tenemos una cancillería matanza. Un poquito más, un poquito más. Agua, agua, agua bendita. Ay, Teresa. Sí. ¿Estás tomando nota, eh? Estoy tomando nota. Agnónimos, lima, limón y hielo. Ajá. A ver. El calor quita el apetito. Vale, estamos dando una dieta light. ¿No? Pues entonces le echamos una cachofita. ¿Eh? Al cachofita del Villar del Río. Mmm. ¿Al cachofa? Al mojito. Sí, mi amor. Vamos a ir para ti. La mano quieta que tenemos que templar nuestro espíritu. Pero yo rezo y no viene el Manolo. Ay, Manolo. Calla. Bueno. De no ser light tomaría morrón. De Santiago, mi amor. Pues no. ¿No? ¿Vacío se le puede estar? Si al light. Bueno, aquí queda una gotilla. La muestra de. Hermana, ¿quieres tú darle un poco a la... A mí estas cosas es que me parecen masturbatorias. Ay, bueno. Agua bendita. Agua bendita. Agua bendita. ¿Qué? No huele a nada. ¿Talí? Vale. Ni huele, ni se posan las carnes, ni nada. Ay. La verdad, hermana. Y hay que ponerle pasión y fuego a esto. Y azúcar y sol. Azúcar no. Mojito light. Sacarina. No, va a salir muy dulce, mi amor. Sabrosón. 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 Mi amiga Luisa. Lo vaya aquí. De primera edad de la tía. Santísima trinidad. Ay, José Emilio. José Emilio se llama su amigo. Ay, ay, ay. Que bella. Agua bendita. Agua bendita negrita. Todo el padecer te quita. No, 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 no. Agua bendita. Agua bendita negrita. Todo el padecer te quita. Agua bendita. Y un poco de hierba buena. Te curan las pesadillas. Te tocan de agua bendita. Y se te aclara el futuro. Nunca te falta el trabajo. Y vas hasta el fin del mundo.